Despertaste nueva vida en mí para ser foro de mi querer y hoy me tienes medio loco porque tan siquiera un poco has de alumbrar mi vivir Hoy la vida me ha de sonreír Tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me harán vivir Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora la luz de tu amor Yo no sé si existiera por ti solo mi querer Yo no sé qué sería la vida sin ti Pero no puedo pensar que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere Y nada más De la que Dios o que el destino quiera Entonces la vida también lo querrá que me ha de sonre